Esto dice así, a ver, arranca contigo y dice Las manos de todos, baila, baila, baila Y los dedos Hasta las manos de todos Las manos sin nada Los años de su poder, no, salgando, salgando Suelta el mundo de salgando Suelta, suelta, suelta Yo soy el baile de todo Suelta, 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 suelta Sobelta el cuerpo de los manos, que son de la pieza, que es la patita Trajece el cuerpo de la mano, que es el cuerpo de la puta Es una bebida Suelta, 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 suelta Sobelta el cuerpo de la mente El reto de ese ¡Era esta bonita! ¡Nera! Que vuelva a borrar a la tierra Quiero sentir tu piel Esa bonita nena Tuve una borrada especial Quiero probar tu piel Para con tu comida 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 Con tu comida La palma de los hinchas La palma de los hinchas Opa Seguimos, seguimos, seguimos Palma la mano La mano La mano Mamá Que es pa' tomar más que yo 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 Y no te quiero, cola, 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 cola La palma, 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 salita La palma, palma, salita Siguiente tema Póngame, pago César, ágame Y dices A con el palco, mi herida Siguiente tema Párate a la gente A con el mar, palma, palma, palma Gracias por todos los sabios Los sabios Los sabios, los sabios Y dices Por otro forma de bailar Tu mar, por tan sensual Por el dulce Y por la fe Y la vida La palma, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!